Este 26 de octubre a las 16.30 horas, la actriz y presentadora gaditana Paz Padilla Díaz ha asistido a la octava jornada de cuidados paliativos en el campus en Melilla de la UGR junto al oncólogo Erick Benito Oliver y el doctor Antonio Castillo Polo. Se debe de hacer esta jornada en Melilla y en todo el mundo porque es muy importante, es muy importante salvavidas pero también es muy importante ayudar a morir con dignidad y el acompañamiento a los familiares y luego la superación del duelo. Entonces yo, no sé, he cogido como esta bandera de visibilizar estos cuidados y lo que quiero es que la gente vengan a este tipo de jornada, que se haga y que empecemos a tenerle menos respeto a enfrentarte al duelo y a la muerte, que no queremos verla, vivimos en una sociedad en la que lo escondemos, lo apartamos, no queremos, no queremos y la muerte llega, la nuestra y la de todos los seres queridos. Entonces cuanto antes estemos preparados, para ello mejor nos cogerá más preparados, claro. Por último, entonces, ¿crees que esta es la mejor manera de visibilizar la muerte, naturalizarla, normalizarla y ayudar a todos esos familiares que sufren pérdidas tan importantes a ayudarlas en esos momentos tan duros para ellos y tan difíciles? Creo que sí, pero sobre todo preparar al personal sanitario que de esto va esta jornada y también recibir ayuda y bueno, que hay hospitales de cuidados paliativos pediátricos que también mueren los niños, aunque no lo creamos, no solo mueren las personas mayores, hay muchos jóvenes y niños que necesitan los cuidados paliativos y personal bien cualificado, porque no es lo mismo los paliativos de un niño o de una persona mayor, con determinadas enfermedades y necesitamos visibilizar tanto la sociedad como al Estado. Muchas gracias por venir a Melilla, por asistir a esta jornada y encantado de atenderte a ti. Gracias, muchas gracias. Esta noche se nos en Melilla y mañana la recorro. El dolor más grande que a mí me suponía era despedirme del amor de mi vida, porque asociamos paliativos con lo más terrible del mundo. Y ella me decía, si no me lo dices, no te voy a la hora. Y yo, ¿puedo acercarme? No, 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 que hay COVID. Pepe lejos. Me fui con mucha rabia, me metí en el coche a llorar. Y lloré, 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 lloré. Por la insensibilidad, la inhumanidad de esa señora, en la que parecía que solo importaba el COVID. Y cuando mi mundo era que mi marido se me iba a morir y yo necesitaba ayuda. Bueno, volví y dije, va, no eres tú la que te está muriendo. No eres tú la que necesita ayuda. Trágame tu ego, trágame tu orgullo, vuelve a ir y ruega, por favor, a esta señora que necesita ayuda, que necesita paliativo. Entré y dije, por favor, mi marido se está muriendo, necesito ayuda. Me llamó la médico, súper dulce y cariñosa, y llegaron los de paliativo. Se me abrió el mundo. Eran tremendamente cariñosos. Vinieron con una educación, con una ternura y con un amor que yo dije, son seres de luz. Vinieron con una educación, con una educación, con un amor que yo dije, son seres de luz.